Eso, eso que hay ahí, mira. ¿Esto? Sí. Esto es el cuando calienta el sol. ¿El programa de cuando calienta el sol? Sí. Aquí en la piscina hace mucho calor. O sea, que da mucho el calor. Pues fíjate, y todos esos carteles que hay colgados, ¿qué significa todo eso? Esos son los carteles de las ombligas que lo ven. Ah, que la María. Nosotros vemos aquí, que para el cine. Sí. El vestuario. ¿Cuál es el vestuario? Este. Ajá. Muy bien. Esta es la mina, que cancilla en oro. Ajá. Y aquí, para las hormigas, guarra. ¿Y eso? Para que se ensucien. ¿Las hormigas que son guarra se ensucian ahí? Sí. Vaya tela, macho. Y aquí, para que salgan los piscos muertos y las hormigas muertas. Y aquí, es la sala de deportes. ¿La sala de deportes? Sí. Y aquí, es esto, las ferias que tiene. Ah, que hay un montón de ferias y todo, para las hormigas. Vaya tela. A ver, vamos a ver los dibujos, así podemos filmarlos. A ver. ¡Hala, todo lo que hay aquí! Es que es muy difícil esto. Vamos a ver esto que pone aquí. Está todo dibujado, con cositas. Sí. Ajá. Ese es el tren de pasallos. Ajá. Está tapado porque, para que no se lo lleve el aire. Ajá. Bueno, a ver, y ahora di cómo te llamas, macho, porque no sabemos ni cómo te llamas. David. ¿David qué más? No sé, bueno. ¿Y cuántos añitos tienes ahora mismo, machote? Eh, tengo cinco. Cinco añitos. ¿Cuándo los has cumplido? Mira la cámara, mira la cámara, David. En junio. Ajá. Bueno, ¿y que estás de vacaciones entonces ahora? Sí. Ah, pues eso está muy bien. Hay algunas cosas nuevas. ¿Algunas cosas nuevas? Sí. ¿Como por ejemplo? Esta casa de los ladrillos. Ah. Está toda. Ajá. Pues fíjate toda la cantidad de cosas que tenéis aquí, ¿no? Sí. Y hemos formado, por las obras que ha hecho el abuelo, los ladrillos que le han sobrado, lo hemos hecho. Muy bien. Pues sí que tenéis aquí montado un tenderete. Y aquí es la oficina. Ah, una oficina y todo tenéis ahí, para reclamaciones. Es parte del verano y esa de invierno. Una oficina de verano y otra de invierno. ¿Qué? ¿La oficina de reclamaciones? Sí, de reclamaciones. ¿Qué es el cementerio? Uy, por si se muere alguna hormiga. No, de los pipis. Ah. Es de las lindas, porque las lindas son las chiquitas, entonces caen. Bueno, bueno, bueno. Se forma un pipi entero. Ajá. ¿Y esta señora que está aquí, quién es? Es una tira. La madre de la criatura. Vaya criatura que tenemos. Aquí, voy a jugar de las amigas. Aquí lo lo hice porque... El salto de vértigas. El salto de vértigas. Y el campanario. Un campanario y todo, ¿te ves ahí? ¿Cuál es el campanario ese? ¿Es el campanario? Sí. Bueno, bueno. El teatro. Bueno, bueno. Pues fíjate. Ahora no tienes cosas aquí. Vaya lío, ¿no? Y la piscina. No se puede enfocar. Ajá. Y aquí no se puede enfocar. Sí, hombre, ¿cómo no? No se puede enfocar lo de las máquinas. Uy. Porque eso tiene peligro. ¿Qué tienen peligro? Esas máquinas. Ah, que eso son máquinas. Sí, de peligro. Que tienen electricidad que va chupando el agua. Tienen bastante. La que tenéis aquí liada. Y esta es la pastilla de cloro. ¿Esa es la pastilla de cloro? Sí. A ver, que la enfoco. Ah, qué pastilla de cloro más chula. Muy chula. Bueno, curro. Pues despídete. ¿Por qué? Porque ya hayamos grabado un rato de cámara de la casa de las hormigas. Esa es la plaza de toros, ¿no? No. ¿Eso qué es? Eso es lo del hospital. Bueno, pues. Y aquí lo último que tengo.